La selecta ya está tomando forma, 17 jugadores se presentaron este día a los entrenos ya con Chochera Castillo de cara a lo que se viene en Copa Oro. Muchos por ahí ya estaban hablando de que no habían cumplido los demás. Hay que recordar que muchos están fuera. Explica por qué no llegaron los otros. Y por ejemplo hoy, y eso también para mencionarlo, hablamos con Rafa Burgos que ya está en el país, pero él dice que habló con Chochera Castillo. Y pidió permiso. Y pidió permiso. Y que dice que está esperando nada más que Chochera le diga, señor, vengan los entrenos y él llega. Y es algo lógico. Y es normal, él viene de jugar en la liga. Cansado el viaje. Viene cansado, o sea, viene del otro lado del mundo. Así que no hagan especulaciones falsas alrededor de la selección. A continuación vamos con el resto de Espinoza, que estuvo presente en este primer entrenamiento. Este día nuestra selección mayor se ha hecho presente a las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol con el objetivo de iniciar el proceso de preparación de cara a la Copa de Oro. Agustín Castillo nos ha comentado un poco acerca del proceso que se llevará a cabo y de los 17 jugadores que se han hecho presentes este día a la concentración. Con mucho entusiasmo y con ganas de hacer bien las cosas, los integrantes de la selección mayor se hicieron presentes este día al albergue de la Federación Salvadoreña de Fútbol, para dar inicio a la preparación previo a la Copa de Oro. A eso de las 3 de la tarde recibieron una charla técnica y posteriormente iniciaron una práctica con 17 jugadores, salvo Néstor Renderos, que tiene permiso por el cuerpo técnico. Ahorita nos están faltando 10 jugadores, 3 jugadores que estaban de vacaciones a la hora del llamado, como Renderos, Carrillo y Mayín, que están pasando una prueba en Chicago. Y uno más que se me escapa y los otros 6 que vienen de afuera. Ellos se van a incorporar paulatinamente. Es probable que los de afuera que están en torneo, como Purdy, como Mengíbar, Turcios y el mismo Jaime, vengan en los 15 días previos que da FIFA. Esta semana, trabajito con poca carga, con mucho balón, y la siguiente semana ya incrementaremos la carga para la tercera, trabajar la parte futbolística. Pero todos los trabajos van incluidos los trabajos con balón. Pese a no estar en compromisos mundialistas, los seleccionados nacionales se muestran optimistas de realizar un buen papel, similar o mejor al de la Copa Uncaf, cuando se consiguió la tercera posición. En las competencias que El Salvador ha ido, siempre lo ha visto con la responsabilidad del caso. ¿Verdad? Tú te recuerdas, en el 2009 hubo Copa Oro y también la selección estaba en la eliminatoria. Más sin embargo, se tomó con la serie del caso. Para El Salvador no hay acomodos, no hay por qué ver de menos ningún tipo de competencia. Para nosotros todo es igual, ganar cosas importantes, y así es como cada uno de los compañeros y el cuerpo técnico lo estamos viendo. Uno de los convocados que llama la atención es Mardoqueo Enríquez, ya que en el pasado torneo del fútbol nacional no lo pudo completar por problemas con su club. Y aunque no tiene mucho nivel de juego, con la garra que lo caracteriza, espera hacer un buen papel. La verdad que sé muy bien las exigencias como son, pero te digo, primero confío en Dios, pues, y segundo en mi persona, y sé que a cada lo que queda de tiempo voy a agarrar ese ritmo, porque me voy a comprometer. Quien pedía a gritos una oportunidad en la selección nacional es Kevin Santamaría, y quien espera no desaprovechar la oportunidad y quedarse en los últimos 21 seleccionados. Además, Odir Flores sabe que la responsabilidad es grande, porque la selección mayor aún no convence a la afición. Sí, la verdad, agradecido con Dios por la oportunidad de estar en esta lista, pero aprovechar al máximo, aprender bastante, y buscar una oportunidad en los 21 de la última lista, y espero tratar la manera de hacer las cosas bien. Sí, es un nivel bonito en el que la selección está preparándose para eso, hay que ir convencido de que las cosas se pueden hacer bien. Ha tenido fogueos importantes donde la selección no le ha ido tan mal, aunque en resultados, pero en rendimiento con poco tiempo. Ahora teniendo un poco más de tiempo, pues posiblemente, Dios, las cosas vayan mejor. En los próximos días se espera la incorporación de los jugadores que militan en el fútbol internacional, para así poder entrenar con el grupo completo. Este proceso de nuestra selección nacional iniciará con 28 jugadores, de los cuales 7 serán depurados, y 21 serán los que nos representen el próximo mes de julio en Estados Unidos, en la Copa de Oro. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. Bueno, y celebró el estilo de selección Ernesto Espinosa, y veíamos y escuchábamos también las declaraciones de los jugadores ya comprometidos para estar de lleno involucrados con la selección para prepararse a Copa de Oro, que es el próximo mes, Norberto. Yo creo que lo están haciendo con buena anticipación. Nos decía Chochera Castillo ayer en entrevista de que es ideal, por lo menos, tener al grupo entre 3 y 4 semanas para que las cosas funcionen mejor. No está escatimando, él dice que va por el mejor puesto, que en este caso es el primer lugar de Copa de Oro. Sí, les queda un mes. Entonces yo creo que es interesante porque en ese tiempo se puede trabajar lo mejor que se pueda. Lo único que sí lamenta a la Chochera es un poco el fogueo, los partidos de fogueo que sí, estaba uno contra Puerto Rico, pero como que también se viene abajo. Pero también lo que llama la atención es el Kevin Santamaría, el chino Flores, los jugadores que es primera convocatoria en la era de Chochera. Y entonces yo creo que es la oportunidad para adueñarse de un puesto en la selección, porque de estos que van, los que van a quedar en la lista definitiva son 23. 23. Y ahora hay 28. Dejaría afuera 5, son 28 los que ha citado. De hecho, algo que me llamó la atención y que lo mencionaba hoy de una manera cordial Rafa Burgos en entrevista que tuvimos al mediodía, es que dice, bueno, se la vamos a poner difícil al profe, porque yo creo que todos queremos ir a la Copa de Oro y todos estamos en grandes... Con ganas de ganar su puesto, claro. Sí, pero en sí los foráneos yo creo que están fijos. Bueno, ayer dijo que no, que los foráneos tienen la misma posibilidad de los que están allí. ¿A quién cree que puede dejar afuera? Bueno, no sé Norberto, pero ayer lo dejó claro. De hecho, nombró un par de puestos que él está muy agradado. Dijo que Mardoqueo y Granadino en la defensa, él siente que los que mejor han estado. Y habló muy bien de Darwin y Serencio. Y Darwin y Invertíbar. Y Richard dice que son su columna vertebral. Claro, su columna y Fito, adelante. De ahí le faltan los costados, pero la línea vertebral la dio. Dijo que le hacía falta un lateral derecho como a Adrián Lacruz también. O sea, ¿quién puede quedar afuera? Purdy, ¿por qué no juega en su equipo? Ahí también está Turcios. Turcios, pero Turcios ya empezó. Arturo Álvarez también. Arturo Álvarez, por lo menos. Pero si no andan bien. De todos los que hay, dos creo que van a quedar afuera. Lo importante es que creo que el mensaje está enviado y nadie va a volver. El mensaje está enviado que las posibilidades son iguales para todos. Que no crean que los que vienen de afuera tienen su puesto y no, yo voy igual. Mira, y lo hace porque no vengan relajados, pero prioridad tienen. Esperemos unos días a ver qué. No, no, no nos engañemos. Pero en este caso, por ejemplo, un Jaime Alas, sí que no ha tenido actividad. ¿Pero crees que a Jaime lo deja afuera? No sé, te pregunto. Depende de las condiciones también que vengan, primero psicológicamente, anímicamente, físicamente. Mucho depende también de eso. Y Jaime también que ya es claro, hoy estaba leyendo que es definitiva la salida de Rosenborg porque no tiene minutos. Y como que va para, tiene ofertas, dice, de Portugal. Los mismos equipos donde estaba Arturo Álvarez porque es el mismo representante. Sí, aquel representante. El paso de Ferreira y... Aquel representante. Bruno Santos. Sí, así se llama, o sin AR. Bueno, mira, siguiendo con el tema de selección, bueno, Dago, también otro de los baluartes que se estaba esperando, ha jugado con Derby, de hecho también mencionó que le había gustado mucho lo que había hecho Derby. Y cómo había madurado, pongámoslo entre comillas, en estos tres partidos, que a pesar de los cinco goles que les hacen en Ecuador, dice que contra Venezuela estuvo espectacular. Y no fueron culpadas. Sí, es que no... No, y aparte, también hay que... Derby Carrillo es un porteo de mucha estatura, ¿eh? Y eso es bien, bien importante. Sí, o sea, si aprovecha la estatura, obviamente es una ventaja. Parte tiene muchas buenas condiciones. Y sobre todo le ayudó mucho estar en el medio, estar con Santa Tecla, creo que eso, él pudo absorber realmente lo que se vive acá, para luego estar en estos partidos con selección. Situación que de momento fue de mal gusto ver cómo se le crucificaban a las redes sociales esos cinco goles en Ecuador, cuando realmente estaba jugando con una de las... Pero eso es normal en este país, hombre. No, 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 no.